Hay otros mecanismos de conservación que obviamente requieren generar información de la que hablaban. Si no podemos ir a hacer censo de todo, necesitamos, por supuesto, buenos modelos. Una de las opciones que se piensa que puede contribuir a la conservación, pues son las unidades de manejo para vidas sin bestia. Hay muchos, bueno, entre los coros se están a la idea de que podían promover la conservación del hábitat. Hay muchos contras, pero realmente no se han evaluado. Hoy en día estamos terminando un proyecto, un gran proyecto que ha incluido incluso ir a todas las oficinas a recopilar la información de los permisos que se han dado. ¿Cuántos animales se extraen? Porque si no tenemos la información a mano, difícilmente podremos saber cuál debería ser la tasa de infracción de una especie. Están los pagos por servicios ambientales con el reconocimiento al valor de mantener los recursos, pero son temporales. Las áreas voluntarias de conservación yo creo que son algo realmente que tenemos que replicar. Ya están siendo certificadas, posibles de tener recursos en la mejora. Pero realmente la valoración es muy baja. O sea, la tentación de alguien que tiene un previo y lo que puede obtener de forma inmediata, no a lo largo plazo de los servicios, por su previo es mucho más alta y esto pone en riesgo estos programas. Viendo los sitios prioritarios, que también los hicimos en el ámbito bicontinental y marino, y recortando lo marino a la parte costera, pues nos preguntan, bueno, ¿cuánto me falta? Si yo no sumo así nada más, es la mitad del país. Y la mitad del país es difícil de poner en la bolsa prioritaria porque... Y era de esperarse ante la megadiversidad de México. Pero si me enfoco solamente en aquellos que les decía, con estos algoritmos, yo tengo una frecuencia de que siempre, cuando a veces lo corra, siempre me sale porque no encuentro otro lugar donde esté la especie, porque son microendérgicas, y me quedo con esos sitios de alta prioridad, realmente requiero muy poca área para cubrir a la mayoría de las especies. Si yo me quedo solo con estos sitios que son decisiones pragmáticas que a veces tenemos que tomar, la verdad, y los pongo en coincidencia, ya reduje bastante al 33%. A ver, fíjame la cúmula. Y yo les digo, pero mira, de estos 33%, ya tenemos como el 6% cubierto. Ya voy en 27%, ¿no? Entonces, esta sería el área, y claro, está el efecto del escala, no quiere decir que sea todo, recuerden, ¿no? Pero estas serían, a manera general, las grandes zonas en las cuales México tendría que estar procurando no seguir perdiendo más sus ecosistemas. Regreso con la etapa, a ver cuándo de esto, y esto es tan claro, con la etapa de Inegi, hoy en día podría ser otra la historia, ¿no? La etapa de Inegi se hizo en 2007, la más reciente. Y yo veo, se hace cada 5 años el avanzamiento del inventario, ¿no? Y el inventario fiscal también lo estamos mirando. Pero con la información que hoy tengo, veo que prácticamente la mitad de esos sitios está conservado. Es decir, el algoritmo hizo más o menos su tarea de buscar lo que estaba mejor conservado, y en la otra parte no encontró elementos, tendríamos que estar evaluando y tener programas de restauración activa. No nada más dejarlo a ver cuándo se restaura, sino realmente tendríamos que estar pensando y aquí habría que analizar qué tan transformado es lo que está pasando ahí para saber cuáles son las estrategias a seguir. Entonces, para ver estas áreas estamos haciendo algunos análisis de similitud para también saber si un área abierta totalmente transformada, si su vecino podría ser muvela para lograr mantener esas especies, ver su reemplazabilidad, ver la colectividad, no solo entre áreas protegidas, sino entre paisajes y unidades de manejo. Ver cuál es el riesgo real de deforestación, ¿no? Sabemos que tenemos un enorme reto. Tenemos que cambiar la forma en que se hace la agricultura en México, porque ante esto y ante la seguridad nacional, que como decíamos, siempre va siempre en los presupuestos y en las agendas, y la población de aquí al 2050 se va a seguir incrementando, o sea, la tasa promedio de natalidad ha basado en México a 2.2. Pero ustedes saben las medidas tendenciosas que es el promedio. 2.2 y yo puedo asegurar que la gente sin menos acceso a educación y a muchos servicios sigue teniendo un promedio masivo. Entonces, va a haber más bocas que alimentar de aquí al 2050. Y bajo ese supuesto se pueden abrir más tierras, porque como que nuestra visión humana siempre se ha antepuesto a lo ambiental sin valorar correctamente que sin esto no llega a los otros servicios. Entonces, en Polnario estamos tratando de trabajar a lo largo de nuestra historia, de solamente estar acumulando datos y ser un proveedor de datos, a brindar herramientas que ayuden a mejor toma de decisiones, hacer una red de conocimiento. Parte de esto fue hacer estas publicaciones que realmente nos sentimos muy orgullosos porque participaron los especialistas, los mejores especialistas que tenemos en México, quizá no todos, nos faltaba mucha gente, pero ya fue un reto coordinar a 750 personas que trabajaron gratuitamente por hacer esta obra. El doctor Hachtel fue uno de los compiladores de uno de los volúmenes. Y esto lo hemos pasado a diferentes lenguajes y se los hemos estado enviando a diputados, a senadores, a que realmente logremos traspasar esa brecha de que se vea el problema ambiental, además como un problema de un sector. En este problema se involucra todo, todos nosotros mismos, porque todos consumimos y queremos que un sector solucione los problemas que ocasionan también infraestructura, minería, otros sectores de manera muy estada. Parte de esto es tener mejor información. Conami está haciendo cartografía de mejor resolución. Este es el primer producto que se publicó ya en 2009, 2010, que tiene una red de especialistas que están validando las imágenes de satélites. Hoy sabemos cuánto manglar nos queda en el país, cuánto manglar se desforestó en las últimas décadas. Y tenemos mejor información de que si nos llega una solicitud y nos pregunta qué puedo hacer a ellos que ya no hay manglar, les enseñamos con la foto si hay manglar. Y quisiéramos hacerlo para toda la vegetación, pero esto nos tomó cuatro años, nos tomó más tiempo y era el sistema más simple, un ecosistema que básicamente está dominado por cuatro o seis especies en la parte forestal y nos tomó mucho tiempo. Estamos también tratando de tener mejores datos, esto es un ejemplo de lo que se logra con el indicador, que no nos dio, pero que genera además una conciencia en la gente. Vean, ya nos están, esta gráfica, esta viejita, ya nos están alcanzando en el número de datos del SNIC, la observación de aves en México. Pero también sabemos que es una tarea. No vamos a poder barrer un país tan grande. Sí necesitamos, y este año hemos invertido en Conami, y esperamos en los siguientes, en acabar de computarizar las colecciones. Las colecciones son un fundamento muy importante, y creo que aquí han visto muchos de los trabajos que han visto se basan en datos de colecciones. En hacer nuevos inventarios en zonas donde nunca se ha ido, y donde también tenemos que verificar si hay. Parte de los modelos que hemos generado en Conavio, como con algodón, para proyectos de recursos fitogenéticos y potencial entrado de UGM, que la doctora Ana Bessier los vio y dijo, no, aquí en Veracruz, ni hay. Vino con los modelos y encontró las poblaciones de algunos y de estos. Entonces, con todo el, este fue, pues, la razón de la Libra, que está publicado ya. Pero también necesitamos nuevos modelos con las consideraciones que han marcado aquí, de tener mejores datos de abundancia, de temporalidad, con incertidumbre clara, y eso nos va a permitir, por supuesto, dar mejores respuestas. Y la única manera que lo vamos a lograr, y es que lo podemos lograr, es formar ese diálogo con la sociedad y con otros sectores. Creo que el pendiente más grande que tiene México es una política transversal. El que el ambiente se halla con el de la menor prioridad, ambiente y educación, por supuesto, siempre en la fila del presupuesto. Siempre ver la importancia que tiene para solucionar otros problemas. Y, pues, parte es, pues, la tarea que estamos intentando hacer, desde varias trincheras, una de ellas, en el corredor biológico mesoamericano, también un experimento para fomentar la reconversión productiva y demostrar que los dueños del capital pueden hacer mucho por el mismo, ¿no? Entonces, como ya es la hora de no, si no han pasado su reloje, vamos a concluir. Sin duda, pues, un país megadiverso como México no es suficiente, no está escrito, vinculado, que tiene que ser el 10 o el 16 por ciento. México necesita aumentar el área de su superficie protegida. Y tampoco podemos pretender que si somos un país diverso, no solo en biodiversidad, sino culturalmente, y las modalidades que van bien en el norte no son iguales que en el sur o que en el centro, tenemos que tener una gama de instrumentos que funcionen mejor y que nos ayuden a conservar más la biodiversidad en este sentido. Buscamos alinear los programas de la administración pública, promover la participación de las comunidades, no reinventar el hilo negro, esto como país tenemos poca memoria, hay que, hay que, somos mirados a rescatar a veces fracasos, pero también historias de éxito pueden ser bueno rescatarlos, y un ejemplo de ello es que antes el medio ambiente estaba pesca, y eso es tener una visión de cómo manejar recursos, no estar pesca, aparte. La participación de la sociedad, y podemos evaluar periódicamente a la luz de nuevos datos. Yo no me enojo porque me critiquen que están muy mal esos sitios, porque siempre que vamos a un lugar la gente me dice, pero es que hay 20 hectáreas aquí, yo 20 hectáreas no es un pixel, y estamos buscando una visión nacional. Pero a la luz de nuevos datos y con nuevos software y herramientas, por supuesto que vamos a poder ir avanzando y redefiniendo estas prioridades. En este esfuerzo realmente ha participado mucha gente, si hubiera puesto nombres hubiera sido como película, esa que pasa. Todos los nombres son de verdad muchas personas, les agradezco la oportunidad de estar aquí porque yo aprendí muchísimo, mi colega es al coloquio sin ser experta en modelos de distribución, y hoy muchas cosas y posibles colaboraciones. Así que les agradezco mucho a todos los organizadores, y en particular al equipo de Conayo y algunos que se han robado un cansa, por este esfuerzo, muchas gracias.